El ejército israelí intensificó sus bombardeos en la Franja de Gaza el domingo. En Jabalilla, en el norte de Gaza, se registraron feroces combates y se reportaron disparos de obuses y misiles en el este y sureste de Rafá, en el sur de Gaza. Ahí se refugiaban más de un millón 400 mil habitantes de Gaza. Las tropas israelíes entraron el 7 de mayo con la intención de llevar a cabo una gran ofensiva. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se opone a la ofensiva en Rafá y envió al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien se reunió con los dirigentes del país. El presidente estadounidense Joe Biden pidió el domingo un alto al fuego inmediato en Gaza y dijo que apoyaba un acuerdo de paz para toda la región, con una solución de dos estados como la única solución. Según la ONU, unos 800 mil palestinos se vieron obligados a huir de Rafá hacia Han Yunis, desde que Israel ordenara el 6 de mayo la evacuación de la población del este de la ciudad. Obligada a huir a pesar de que se han estado mudando y se han visto obligados a huir varias veces desde que comenzó la guerra. La pregunta siempre es ¿a dónde ir? Y seguimos diciendo que no hay absolutamente ningún lugar a dónde ir, porque no hay absolutamente ningún lugar seguro en la franja de Gaza. La entrada de suministros está también prácticamente bloqueada, desde que el ejército israelí cerrará el 7 de mayo el paso fronterizo con Egipto de Rafá, un paso crucial para estas ayudas, y se teme una hambruna. No puedes quedarte ahí sentado contemplando la miseria y la destrucción sin consecuencias, y creo que nuestra preocupación como ciudadanos de la comunidad internacional es que las consecuencias van a ser muy duras, duras, difíciles y apocalípticas. Tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, que dejó más de 1.170 muertos y 250 rehenes, Israel prometió acabar con el grupo islamista palestino. La represalia deja más de 35.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del Territorio Controlado por Hamas. Más de 120 rehenes israelíes siguen en el enclave, y se calcula que una treintena han fallecido. El conflicto ya causa divisiones en el gobierno de Israel, y altos funcionarios le piden al primer ministro, Benjamín Netanyahu, un plan para la posguerra. Pero el gobernante se niega a discutir sobre el futuro de Gaza, antes de que Hamas sea destruido. Gracias por ver el video.